Oye, oye, oye. ¿Por qué todos hemos reunido aquí? Es que sí, porque hemos reunido... ¿Qué va a tener en malo? Estamos reunidos. ¡Había! ¡Había! ¿Aldeana de regreso? No, son brujas. Son aldeanas falsas otra vez. Este... ¡Ay, ya me descubrieron! ¡No puedo hacer ni esto! ¡Ay, no! ¿Y otra? Esa es falsa. ¡Ay, no! ¡Me descubrieron! ¿Y esa? ¡Es falsa! ¡Esa de ella es falsa! ¿Por qué no me dijiste? No lo sé, no lo sé. Solo debería que ayudarte ustedes. No, nunca, bruja. Porque él es tu plan malvado. ¡Ah, ja, ja! ¡Me descubrieron! ¿Tú, bruja? Es que debería que ayudarte ustedes. No de igual... No igualmente me los digo ustedes. ¡Ah, qué es esto! ¿Una... una misión? ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Algo! Seriamente... Esto... Es como una cueva de idea. Debía que sea un testó... ¡Un testó! ¡Un tes... ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¿Un tesoro? ¿Qué tesoro? Nunca no revisa el mapa. ¿Estás seguro? Pues revisar el mapa. ¿De qué camino podemos ir? ¡Ay! Necesito un mapa. ¡Ajá! Tengo una idea. Si no nos buscamos... En... En cosas... En... En... En mi capa. Esto... Equipo... Crear un mapa. El mapa dice... Que vamos por allá del domino. Hasta el agua. ¡Correcto! Es que... ¿En dónde? Sígueme. Duró... Bastantes horas... Que llegó al camino del agua. ¡Ese! ¿Pero qué podemos... Hacer? Es atravesando. Desde... Aventura secreta. Eh... No, gracias. No tengo... Soporte. ¿Qué es eso? Debería que sea... Ya. Profundas marinas. Pero no se preocupe. Digo... Pues no se preocupe. Tengo una misión que hacer. ¿Qué misión? Dice mapa. Que vamos a seguir... En este camino. ¡Aaah! Si yo hasta cinco minutos... Desde... Desde que estaba en un largo. Este... ¡Ugh! Debería que sea... Incorrecto. Debería que... Vamos a caminar... Desde el lado... Oh, está bien. Hace diez minutos... ¡Chicos! ¡Encontré! ¡Encontré! ¡Es una diana! ¡Es falsa! Tienes razón. Todas las dianas son falsas. Los debemos que matar para... Para ver si son falsas. Si son... Ay, no. Me descubrieron... También. Esa es falsa. La verdadera. No, ve. Ay, no. Me descubrieron. Era... Era que nosotros tenemos que... Que dar algo de sencillo. Pero, ¿qué hacen ustedes? Es que quería... Es que quería ayudar a ustedes. ¡No! Quería verlos. Pues sígueme. Extraño a la diana. No te preocupes. Hagané una misión. Oye, ¿qué haces tú, bruja? Es que el cholo no quería que ayudara a tirar a los aliados. ¡No! ¡Eso es tu culpa! ¡Me he cayeron en tus tres! ¡No para esa rata! ¿Qué me dijiste? No, nada. Solo bajemos. ¿Pero qué? En cualquier bajamos. Por las escaleras. Correcto. Escaleras. En las... En las que... Vamos por el arroyo. Sí, por el arroyo. Bajemos. Bajemos. Tú primero. Sí. Pero... ¡Ah! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Adiós! Ay, no. Después de ti... ¡Lasías! Ahora, haz tu misión que te dije. Eh, ¿no me dijiste misión? Solo quería... Ser robado. ¡No! No seas tramposo. Síguese. Síguete tú. Primera vez de... Hacer... Hacer... Ser... Robador. ¡Como robador! Si no ser un robador de... De cosas. Un robador de misión imposible. Eso es lo que dije. Oh, sí. Aquí vamos. Chin, chin. Aseguré la misión. ¡Guau! Dejé este rollo. Esperen. Acomodaré las cosas. Acomodaré las... No explotó nada. Solo... Reconcigo... Es por... Esto... ¡Mazana! Busqué mazana. ¡Ay, estos anuncios! Nunca me tocaba el rollo. ¡Oh, oh! Libros. ¿Qué tal? Libros encantados. ¡Oh, oh! ¡Fue así que le fue así que le! ¡Vuelvamos! Pero... ¿Qué? No se puede. Vamos, vamos, vamos. Se explotó. Pero tengo más sana. Libros y libros. ¿Cómo lo hiciste? ¿Hiciste tu visión secreta? Pues... Sí. Esto no debe que sea una trampa. ¿Qué trampa? ¿No hiciste trampas? Sí. Fue... No. No hice trampa. A few. Pero hice mi comis plama armado. ¡No! Pues... Pues esto nos ayudará un poco. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta historia... ¡Continuará! 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 Gracias.